Cayó el telón, amigos, en todo Deporte Noticias respecto a lo que fue la Vuelta Internacional a Juvenil y Prejuvenil a Costa Rica, Pérez Celedón 2022. Acá las imágenes que recabamos con mucho gusto para acercarle, para informarle a todos y cada uno de ustedes, así como también, por supuesto, para entretenerle. Desde las inmediaciones de la comunidad en Palmares de Pérez Celedón salieron las categorías masculinas, prejuvenil y juvenil distanciadas, eso sí, debieron abarcar un total de 52 kilómetros hasta el Cerro de la Muerte, cercanos ya a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, acá transcurría sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente la situación, acá nos acercábamos ya a lo que popularmente se conoce como Barrio Lourdes, el centro de la ciudad generaleña y acá, infortunadamente, accidente, caída, esos rieles, esos canales que están en ese puente sobre el río San Isidro. Bueno, pasaron la factura y de qué manera, pedalista hondureño muy golpeado, sentimos mucho, la verdad, nos conmueven este tipo de imágenes, pero igual, si todos queremos mejorar, crecer, todo este tipo de situaciones deben ir siendo pulidas y por ende mejoradas. Bueno, ya formalmente en lo que fue la parte competitiva, ya acá comenzaban los pedalistas a internarse de manera paulatina en lo que es el macizo de la muerte y que pues obviamente algunos de ellos ya tenían prácticamente el 50% del boleto en su mano, entiéndase por boleto el campeonato. Hablamos puntualmente del mexicano Eduardo Hernández, quien pues sin ningún tipo de contratiempo logró mantenerlo, caso contrario al hondureño Menéndez, quien pues veía cómo se le escurría entre sus manos a raíz de la situación acontecida en la etapa número 3. Acá en el encuadre, precisamente el azteca, que sin ningún tipo de inconveniente, no fue necesariamente exigido. También Gael Sancho, que por ahí fue tremendo y gran adversario, eso sí, y que pues indiscutiblemente a ambos les observamos buenas cualidades y condiciones para continuar en lo que es la práctica de este uno de los deportes más bellos que existe a nivel mundial. Ahí en pleno, el grupo de los pedalistas y que pues evidentemente iban paulatinamente dosificándose, imágenes también, parte del color que encontramos de camino por ahí en una cafetería que está en el Cerro de la Muerte, bastante particular, bellísimas estas flores. Y para todos ustedes, llevamos a cabo nuestro trabajo, lo ofrendamos por supuesto con muchísimo gusto y en respaldo también a la credibilidad de cada uno de nuestros patrocinadores. Esto como contribución también a lo que es masificar aún más el deporte de los pedales, en este caso pues regido por la Federación Costarricense de Ciclismo. Como acá, el mejor generaleño ubicado a esta jornada, Elías Chinchilla, con el dorsal 89 y que pues evidentemente allí iba entre el lote principal, entre los favoritos. Ahí tenemos a Héctor Menéndez, el dorsal 113, el que aparece en primer plano y que pues evidentemente él era consciente, no se llamaba a engaño, sabía que era muy complejo. La posibilidad de siquiera recobrar ese mellot amarillo a sabiendas de la pérdida excesiva de tiempo que tuvo en la tercera etapa de esta vuelta a Costa Rica Internacional, que tuvo por casa y nos enorgullece muchísimo poder decir que Pérez Celedón fue casa. Esa recta que observan desde ahí fue donde salió la etapa y ya acá en el Cerro de la Muerte, bueno, ante el paso de los pedalistas, como iban comenzando algunos ya a imponer paso, a desmarcarse, a ponerle el pecho al viento, buscando pues imponer sus condiciones. Por ahí saltó uno que en este caso particular bellísima, la catedral en la ciudad generaleña y por ende los demás edificios que han ido pues edificándose, símbolos patrios que nos enorgullecen muchísimo, siempre nos placemos de darlos a conocer acá. La disputa del premio de montaña ganado por Oscar Rojas, el chico que pasa precisamente representante de Grecia y que pues evidentemente también era seguido de cerca por Elías Chinchilla en cuanto al premio de montaña, hombre del PZ Cycling Team. Acá pues en pleno el grupo ya como comenzaban a apretar el paso, a cambiar de ritmo y señores agárrense porque acá lo que viene es en serio. Ya comenzarían a mover la competencia, comenzaría a desgranarse de una manera muy particular el lote principal, habían subgrupos o grupetas de 3, de 5, de 7 pedalistas y al final de cuentas obviamente como lo reiteramos siempre a sabiendas de que tenemos un grandioso maestro en César Augusto Tobón, el emperador del ciclismo, él expresa que la carretera se encarga de colocar a cada quien en su sitio y acá no fue la excepción. Bueno, etapa de alta montaña, etapa en donde la oxigenación es muy fuerte, es muy complejo al margen de que obviamente si se hayan preparado los muchachos es bastante o no es igual practicarla en un entreno a tener ya un nivel de competencia bastante exigente. Por acá pues dignos, complacidos también, la presencia del Salvador, la presencia de Honduras, de Panamá, de por ahí también indiscutiblemente México que como lo dijimos hace un momento se lleva ese título en la división juvenil y que también fueron animadores en las restantes categorías. Acá pues como también paulatinamente el astro rey pues comenzaba a hacerse presente lo que decíamos por acá el chico del cuadro griego Oscar Rojas, bueno le daba con todo, lo intentaba, se ilusionaba por momentos, sonreía, había ansiedad, había nerviosismo el clima ya obviamente comenzaba a marcar y en serio esa bellísima mariposa también que hemos recabado para todos ustedes. Parte de esas situaciones, ese trasbambalinas, ese color que acostumbramos a llevarle a todos y cada uno de ustedes en las distintas actividades deportivas que cubrimos lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor y en este caso en el ciclismo no es la excepción. Totalmente imponente, excelsa, maravillosa y bellísima la bandera de nuestro país. Ya acá llegábamos prácticamente a punta de competencia porque también obviamente no le dimos solo seguimiento a la división juvenil que aunque ciertamente era la llamada a prestarle mayor atención bueno también por supuesto tenemos espacio para la prejuvenil masculino, para la prejuvenil femenino y para la juvenil femenino. Acá este par de niños nos robaron el corazón, ellos con su inocencia, con su pureza, bueno se alarmaron de que era lo que pasaba obviamente salieron con su abuelo a observar el paso de la caravana y nosotros pues obviamente complacidos de contar con su presencia y de que nos hayan dejado también acceder a ese palco VIP. Como palco VIP este que le brindamos siguiendo a Elías Chinchilla Dorsal 89 que por ahí iba siempre sin perder rueda al líder el mexicano Hernández y que pues ya era muy poco lo que faltaba para que saltaran del grupo principal. Ya daban casa al griego Oscar Rojas, el venido de Occidente y que pues evidentemente hasta ahí le llegó no necesariamente el oxígeno, hasta ahí le llegaron sus aspiraciones de alzarse con el primer lugar en esta etapa. Ya en el sector puntualmente de división fue donde observamos a estos dos pedalistas, lo dicho Gael Sancho y Eduardo Hernández, costarricense y mexicano respectivamente quienes pues la verdad se dieron con todo, con respeto y también se llamaron a ofrecer lo mejor de sus cualidades, de sus condiciones. Ahí el relevo tanto del líder de la clasificación general vestido de amarillo como para ese momento Gael vestido con el mello de puntos rojos con predominancia blanca lo que le acreditaba como líder de montaña. Acá pues los dejamos a ellos para llegar a pues punta de meta prácticamente prejuvenil femenino con Yailin Gómez, Isabel García también que por ahí las observábamos. Acá está precisamente Isabel, la líder de inicio a fin, cortó rabo y orejas por ahí la chica, su hermana también logró alzarse con los honores. Es parte de lo que decíamos en la presentación que familia indiscutiblemente de pedalistas. Sofía Quirós también la que veíamos en la etapa 3 ingresando como fuera, como diera lugar, caminando, trotando. Bueno, ya hoy no tuvo algún inconveniente que lamentar en el aspecto mecánico en su bicicleta y por ende, bueno, la campeona nacional logró atravesar línea de meta en el punto alto denominado como Villa Mills en cuanto a lo que es ese donde se termina puntualmente esos 42 kilómetros desde el centro de la ciudad de San Isidro del General hasta ya ese punto alto del macizo de la muerte. Y de ahí en más, pues obviamente ya comenzaba el descenso, pero particularmente la etapa que ellas debieron abarcar, un total de 22, 24 kilómetros fue lo que ellas abarcaron, mientras que en el caso particular de los hombres fueron un total de 52 kilómetros. Ahí el ingreso a línea de meta, el aplauso de los presentes y por lo demás, bueno, acá el ingreso también del ganador de la etapa, que fue Jackson Ledesma del cuadro de Palmares y así sucesivamente iban ingresando, así como también el líder, el mexicano, sabedor de que ya era campeón. Por ahí veíamos también a la chica generaleña que logró terminar su primera vuelta prejuvenil, fue la categoría en la que compitió, ingresaba el hondureño, Gael también por ahí y así paulatinamente fueron ingresando a línea de meta cada uno de los pedalistas. Acá como terminó el chico Brian Vargas, ganador y campeón de la categoría prejuvenil en masculino. A continuación les presentamos las reacciones de cada uno de los campeones en sus distintas categorías. Ha sido una etapa que queríamos pelearla, pues un ascenso al cerro que siempre es importante, que siempre es mítico, ¿verdad? Como se dice. Gracias a Dios tuvimos buenas piernas, faltando aquí unos más o menos seis a meta, logré venirme en solitario y mantener la diferencia hasta el final. Cuatro etapas, las cuatro muy duras, ya esta cuarta etapa ya uno venía ya con las piernas cansadas, pero había que darlo todo para ver si me podía llevar liderato, pues sí lo logré con las justas, pero gracias a Dios sí me lo pude llevarlo. Subir hasta aquí es una experiencia inolvidable, la verdad que muy linda la subida y todo, y además en una competencia en la Vuelta Juvenil. Una etapa bastante dura, supe moverla, sabía que a los 11 kilómetros tenía que saltar, sentí un escalofrío en el cuerpo que fue lo que me motivó y ya venía con la mente en alto de irme, venirme desde ahí. La última etapa y pues la más dura, una subida de más de 20 kilómetros sin descanso, y pues la estrategia desde el inicio fue montar un paso y tratar de mantenerlo hasta el final con mi compañera, y bueno, así lo hicimos y se notió la etapa y pues el liderato es general. Es un recorrido muy duro, la verdad, desde el primer día sufriendo, dándolo todo, sobre todo hoy el último día ya llegando a la cima, esa sensación de cosquilleo, la verdad no sé si fue por la emoción o por la altura, a 3.000 metros que se va el oxígeno, pero pues sí, desde el principio, mucha subida, no nada más el día de hoy, y pues dando una gran pelea con todo mi equipo. Bien, tras haber repasado entonces las reacciones de los campeones, también vamos en detalle a presentarles los ganadores en cada una de las especialidades. En la categoría Prejuvenil Femenino, en Metas Volantes, la ganadora fue Isabel García del Colono Bike Station. Por su parte, en Prejuvenil Femenino, sí, pero en montaña, Yailin Gómez, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, fue la mejor en esa especialidad, al tiempo que en la categoría Prejuvenil Masculino, Alex Bolaños se dejó el primer lugar en cuanto a las metas volantes, representante de la Asociación Ciclística Griega. También en cuanto a lo que es la División Prejuvenil Masculino, pero en premios de montaña, el hombre del PZ Cycling Team, Sebastián Castro, fue el monarca en ese apartado. Mientras que en metas volantes de la categoría Juvenil Femenino, Girgel Piñar, del Colono Bike Station, dominó en ese aspecto. Al tiempo que en premios de montaña, en la División Juvenil Femenino, Marisol García también cortó rabo y orejas por ahí, dejándose el título en esa especialidad, representante del Colono Bike Station. Repasamos las últimas dos clasificaciones en la categoría Juvenil Masculino. La especialidad de metas volantes fue ganada por Joseph Hidalgo, del PZ Cycling Team. Y por último, José Murillo, de la Asociación Ciclística Griega, se dejó el título en la particularidad respecto a los premios de montaña en la División Juvenil Masculino. ¡Gracias!